con el dinero, me lo manda una señora de allá de Estados Unidos, una persona están apuntando, pregunto cuántos van, cuántos van, cuántos van para no perder la cuenta 52, ahí está toda la banda, ahí nada más la pueden venir, pues se los vamos a llevar hasta acá si, nada más que les dijeron, no pueden ir para allá, así que se los traemos hasta acá gracias, ahí para que alcance un saludo desde aquí, desde Charo, Michoacán, que va a ser el desfile del 20 de abril y ahorita le voy, para que no vean que le doy dinero ahorita aquí estamos aquí, y aquí cómo se llama, usted que conoce aquí este rumbo si, si asistimos, si asistimos, estaba acá el camarada me dijo, que una lavadita o que, que tus sobres ya con esas tenga, mire, ya ahí se las pago hola cómo están hola cómo están ¿ya te lo manda? cinco cada uno ¿y la cajita cuándo cuesta? muy cuesta la voy a comprar todas, sí, está bien o no cuánto cuesta, dígame cuánto puede sacar cada una? cinco y cuánto es de todas? ¿basta? ¿cuántas de todas? esto le calcula con la cajita en cuanto me la baja ahí toda va mira cuantos son son las 5 cada una verdad son 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, son 10 son 20 aquí 25 o uno por uno si quiere contarnos 1, 2, 3, 4, 5, 10 10 por 2 son 20, 24 trae 30? ah trae 30 la caja y ya le quitaron 6 entonces son 24 es que me mando una muchacha de allá de estados unidos se llama Gris Pellagut me dijo que le comprara ahí su mercancía por eso la queremos comprar son 24 por 5, cuánto es? 140 pesos por todo, está bien? si? o no? usted dígame porque si no me pueden decir no pues no me fue bien si? ya bueno, le doy 200 por todo si? por toda la caja ok, mira eh, ahí está que le doy que nombre es? te di 200 estamos bien, así que cada uno verdad? bueno, gracias por que usted lo siga vendiendo pero si con el dinero te lo manda una señora de allá de estados unidos es una persona buen día bueno, que sea buen día nos vemos mamá ya están preparando aquí toda banda ahora si que me puse guapo aquí con los sargentos y los policías y les dije que por cuenta de la casa hay por cuenta de radio mojarra centro hay cuánto le queda nada más? si nos alcanza no o que? a 10 pero van por cuenta de la casa los que quieran ahí ahí está banderae ahora si que están apuntando deja pregunto cuántos van? cuántos van? cuántos van? para no perder la cuenta? 52 52 orale ah pues ahí está toda la banda chulada ahora si que son de Zamora amigo dicen? si me puedo ir con ustedes ahí para más seguro me puedo ir con ustedes jajaja ahí está ahí está mire banda ahora si que ya ya casi acabamos como cuantos quedan? unos 20, 30 cuantos van? 140 140 van eh ok ya nos vamos a acá a invitar a los de la banda de garra porque ellos no pueden venir este y pues se los vamos a llevar hasta acá así que un saludo para todos desde Charo Michoacán y ya estamos listos para el desfile un tamalito caballeros va por cuenta de la casa por cuenta de si nada más que les dijeron ellos no pueden ir para allá así que se los traemos hasta acá gracias ahí para que alcancen a verle ahí está banda ahí nada más van bueno pues ahí los actualizamos banda ya después de como de una hora aquí con los tamalitos al parecer ya son los últimos cuantos van? cuantos? es una de chiles? oye ya llegó tu hermano mira nada más 155 cuánto? 155 155 órale no pues ya ya ahora sí que sí son bastantes pero se logró el prometido todos alcanzaron así que un saludo desde aquí desde Charo Michoacán que va a ser el desfile del 20 de octubre y pues ahí nada más quedó cuánto fue al total? 155 155 no me lo dejan 150 para cerrado? o le pierden? sí? ah bueno eso es todo entonces 1500 ah? órale ahí está vámonos esta era nosotros también apoyamos ah si era apoyaron ellos eh ahí están nos dieron descuento y todo saludo ahí los dejamos saludos saludos Gris Pellegut desde Morelia Michoacán ya andamos acá mi linda tierra mira y todavía al parecer te debo te debo ahí una encomienda así que estaba falta hola señora ¿cómo está? señora ¿cómo está? yo no me he hecho la mala ¿para qué se puso ahí? yo quería ver si me soparían una monedita una moneda quiere? o con quién viene usted sola? yo vengo sola ¿de dónde es? yo soy de allá para acá en Villamadero ¿en Villamadero? acá o por acá ¿cuánto está? ¿está lejos de aquí? sí está lejos en la flecha o en la flecha ¿cuántas? ¿cuántos minutos son para allá? ¿no sabe? más de una hora o mire vengas para acá le voy a dar un dinerito que me dio una amiga venga aquí nada más para que no la vean que anda se va con cuidado aquí ahorita nada más que pasen las personas y ahorita le doy para que no vean que le doy dinero eh ahorita aquí estamos aquí y aquí ¿cómo se llama? usted que conoce aquí estos rumbos ¿no? ojole mire ya que yo me voy para allá adentro y saco el dinero y ahorita yo le entrego espérame aquí espérame así que aquí andamos banda aquí andamos aquí en los famosos tacos así que mira gris este parece que le voy a hacer aquí la entrega de nada más por mande ¿qué pasa ese? ah es ese ah es ese ahí déjamelo porfa espérame ahorita gracias y pues le entrego cambio gris y que le voy a dar con esto yo creo nada más si quiera para que se eche un taco porque vi que venía acá a pedir como dinero algo así pues se me hizo mala onda así que mira ahí está se los voy a dar ahí le hago entrega ahí para que veas mire señora ahí está para que se eche un taco eh bueno si ahí gris peyagut allá de estados unidos que fue la que me dijo que le entregara eso ah bueno gracias que usted vienes se cuida saludos saludos gris aquí estamos aquí en mi pueblo aquí en charo nada más que vamos a comprar unas semillitas aquí ¿a cuántas las da? a doce a doce la bolsita y cuánto es de todo? a ver son dos cuatro seis siete ocho noventa y seis dólares pesos si noventa y seis pero si me las vende todas o le pierde no a ver démelas pues a ver porque no va a decir que la robé haga bien la cuenta si haga haga bien la cuenta ahí mira a doce dijo ah mire una dos tres cuatro cinco seis siete ocho noventa y seis pesos si órale entonces démelas pues ya ya si con esas ya ya con esas tenga mire ya ahí se las pago ya para que siga vendiendo esas está bien no para que siga vendiendo usted las vende o se las lleva y se las come usted allá con su familia si eso me lo mandó una muchacha de allá de estados unidos que se llama gris pellagud me dijo que se encontraba alguien ahí que viera así que le diera el dinero ella se los mandó que dios se los pague que dios la socorra y le de fuerza para que siga trabajando eh no ahí está en estados unidos si pues por allá tengo también mis hijos pues bien y pues ya que le sirva algo de algo verdad usted si bueno ay que se la pase bien que tenga un buen día hasta luego si pues ahí está gris este ya se me había pasado ya es el último día que andamos por acá y pues ya ya no sé si todavía te debo al rato voy a hacer cuentas pero ahí quedó gris saludos y de aquí andamos como se llama esta plaza o como le llaman escala ahora aquí está era aquí andamos en en la plaza aquí escala está bien a ver vamos a ver a ver qué ay era no pues ya quedó bien o qué ahora sí era ah no pues sí no pues sí si están bien manchados si que ah no si ya luego lo se ve órale no pues ya ahí quedó cuánto cobran por este jale o qué mil ya está todavía propina híjole todavía que me sangraste con mil bolas yo nada más dije una lavadita cuánto sale la lavada la lavada ochenta no híjole ya que al último es buen negociador camarada al último ay que mil órale ya estás canijo pues hay que dar manda eso estaba así cuál si si así estaba no pues ahí está entonces órale pues canijo entonces ahí está se la ponemos a la venta y una vez hasta los farsada para que quede bien no no dale que como dos mil veintiséis que boba se acercó acá el camarada me dijo que una lavadita o qué que tus sobres cuánto ochenta y ya después le fue subiendo que una enceradita cuánto que pues ya ochocientos y tantos ya después que los vidrios estaban bien madreados ahí de la del agua ácida del agua ácida como le llaman la contaminación lluvia ácida lluvia ácida y también ahí le fue subiendo mil dolaritos bueno pesos perdón pesos y pesos y ya y ya ahorita aquí que y una vez los faros que hay palchesco pues ya ahí quedó banda ahí tera acá andamos cómo se llama esta plaza amigo llama está la morena aquí nada más que con el camarada que ya sacó lo del día entre cuánto se la aventaron siempre entre cinco cinco y yo todavía apresurándolos y que a ver si está lento nada más que me tardaron un chingo ahí yo nada más iba y venía pero pues no oh no sí pues sí sí se le ve oh no pues ahí quedó órale no pues ya está ya de una vez también hasta los faros de una vez le hicimos está la perrona órale camarada pues de una vez entonces